Ya, entonces les comentaba que por lo general el servo control de temperatura, que es este sensor que nos va a permitir ajustar entonces la temperatura ambiental para que el niño regule de acuerdo a lo que registra su temperatura cutánea. Por lo general entonces nosotros eso lo usamos en el paciente de pretérmino, en el prematuro, ¿ya? ¿En qué consiste entonces? Es en aplicar un sensor que queda adherido a la piel del bebé, el sensor de temperatura se coloca más o menos en una zona expuesta, no tiene que estar el niño, por ejemplo, de espalda y con el sensor pegadito en la espalda, tiene que estar en una zona que no esté en contacto con la superficie donde el niño está acostadito. Entonces generalmente si el niño está de cu y torsal, nosotros se lo colocamos entre la zona bajo el apéndice sifoide y sobre el ombligo, ¿ya? En ese espacio, en el abdomen, ahí le pegamos una telita, ¿verdad? Después les voy a mostrar la foto para que ustedes lo vean y ese sensor va conectado a la incubadora y en la incubadora nosotros programamos la temperatura que deseamos que el niño mantenga en su piel. Entonces, obvio que la vamos a programar más o menos entre el rango normal que sería sobre treinta y seis cinco hasta menos de treinta y siete. Por lo general la dejamos treinta y seis cinco, treinta y seis seis, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este sensor de temperatura va a captar entonces la temperatura que tiene el paciente en la piel y luego el equipo, el calefactor, ¿verdad? Va a generar la cantidad de calor necesaria para tratar de llegar a la temperatura que nosotros le prefijamos. Si le prefijamos, no sé, treinta y seis cinco, va a tratar de generar un poquito más de calor hasta que alcance, ¿cierto? El registro más o menos de treinta y seis cinco en la piel del niño, ¿de acuerdo? Entonces, y se va a mantener ahí tratando de asegurar entonces de que se mantenga esa temperatura en ese rango. Nosotros eso lo usamos en los niños muy pequeñitos, ya de bajo peso de nacimiento, porque ellos son los que tienen más la habilidad térmica y son los que más se exponen cuando uno abre las manguillas para atenderlos o para tomar una radiografía, ¿verdad? O para tomar un examen, en fin, rápidamente pierden mucho calor. Entonces, lo usamos. Y lo usamos dependiendo de cómo el niño termorregule, porque aquí el objetivo es mantener la temperatura en rangos normales, ¿ya? Bueno, el manejo de la humedad en los recién nacidos de muy bajo peso de nacimiento también lo hacemos en los menores de mil gramos, niños que pesan menos de mil gramos, y aquí el objetivo es disminuir las pérdidas de calor por evaporación y pérdidas de agua durante la maduración postnatal de la barrera epidérmica del recién nacido de pretérmino. ¿Por qué ocurre que el recién nacido muy prematuro, verdad, tiene su piel tan delgada que es muy traslucida, ¿cierto? Muy permeable, además, tanto a los cambios de temperatura, como les decía, a los procedimientos que uno le vaya a realizar. Y una forma de ayudar a la maduración de la piel es aportarle, entonces, humedad dentro de la incubadora. ¿Y cómo lo hacemos? Le adicionamos, entonces, un matraz con agua bidestilada estéril. Tiene un sistema de equipo por donde uno introducir, ¿verdad?, el agua. Y luego, entonces, se va a producir como aumento de la humedad dentro de la cúpula, que generalmente nosotros partimos con 80%, en algunos lugares usan hasta 100%, 90%. Bueno, tiene que ser agua estéril, ¿verdad? Inicialmente, la primera semana de vida nosotros manejamos al paciente idealmente con material estéril. Por el riesgo también, que como la piel es muy sensible, también se puede lesionar y por ahí, entonces, ser una puerta de entrada de gérmenes, ¿verdad?, que le puedan provocar una IAS, ¿ya?, que ocurre, y ha ocurrido. Entonces, generalmente, la piel se demora aproximadamente 10 días, ¿cierto?, en madurar, o sea, en ya tomar un poquito de aumentar, digamos, el grosor del estrato corneo, lo que es como la capa de la piel más superficial que tenemos, más externa, ¿ya? Entonces, está recomendado más o menos entre 7 a 10 días en el recién nacido de muy bajo peso de nacimiento, ¿ya? Entonces, ya reponemos periódicamente el agua del receptáculo, ¿verdad?, es agua bidestilada estéril. Y después del cuarto día de vida, empezamos a disminuir gradualmente cada 24 horas hasta llegar al 50% de humedad, hasta luego suspender, ¿ya? La cuna de calor radiante va a depender también de las condiciones del recién nacido. La cuna de calor radiante, que es esta que ustedes ven en la imagen, ¿cierto?, que tiene esta parte superior con calor radiante, entonces, que evita en el fondo que el niño se nos enfríe cuando realizamos algún procedimiento, ¿ya? Es útil, entonces, en la atención, en la sala de parto, y es útil en la unidad de cuidados intensivos, como les mencionaba, para los procedimientos. Pero no es útil como para mantener siempre en esta unidad hospitalizado un recién nacido prematuro, prematuro extremo, el prematuro extremo debe quedar en una incubadora bien guardadito, ¿ya? Esto más bien lo usamos para los niños de término, ¿ya? Solamente porque favorece la accesibilidad, ¿cierto?, a los procedimientos que pudiera requerir el paciente. Lo que a veces nosotros podemos usar también para evitar las pérdidas insensibles son cobertores plásticos, ¿ya? Pero como nosotros tenemos un ambiente en general cálido aquí en nuestra ciudad, no tenemos tanto problema como para que los niños más grandes termorregulen. Incluso a veces lo usan cuando están más inestables, las primeras horas, los primeros días, y ya luego nosotros le apagamos la cuna, ¿ya? Todo eso va a depender de acuerdo, entonces, a la temperatura que el niño maneje, ¿ya? Estos equipos también tienen un sistema de servocontrol, o sea, yo también le puedo colocar aquí dentro del equipo. En el equipo tiene un sensor, ¿cierto?, un cablecito que se conecta a la piel del paciente. Yo programo en el equipo la temperatura cutánea que deseo que el niño mantenga, y luego entonces el equipo va a generar la cantidad de calor para mantener esa temperatura en el paciente, ¿ya? Igual, nosotros lo tenemos que controlar al niño dependiendo de las condiciones del paciente cada tres horas, si es que mantiene una temperatura regularmente estable, o cada una hora si están todavía con la temperatura inestable, ya eso va a depender de cada paciente. Bueno, ya les expliqué, ¿cierto?, el servocontrol, ¿verdad? Las incubadoras, todas las incubadoras de intensivo tienen este sistema, ¿ya? ¿De qué es lo que hay que preocuparse aquí? De que el servo esté bien adherido a la piel, el sensor que tiene que quedar pegadito, como les dije, en la zona bajo el apéndice sifoide, sobre el ombligo, ojalá no sobre un hueso, ¿verdad? Ni tampoco donde hay grasa parda, porque si no también puede falsear un poquito la lectura, ¿ya? Pero siempre debe estar bien adherido porque si se despega el servo, ¿qué va a pasar? Que va a empezar a censar la temperatura ambiental, y como la temperatura ambiental es un poco más baja, va a empezar a calentar el equipo. Pero como los equipos hoy en día tienen sistemas de alarma, también nos avisa cuando hay mucha diferencia entre lo que está marcando, ¿verdad?, y lo que nosotros tenemos registrado como calor o como cantidad de temperatura prefijada. Entonces, también hay sistemas de seguridad que en el fondo impiden de que se pudiera producir un sobrecalentamiento en el paciente. Bueno, aquí está entonces el servo, más o menos para que ustedes vean la imagen, también le colocamos una telita con un orificio ahí para no tener que pegar y despegar cuando uno cambia de posición al bebé, ¿ya? Y colocamos entonces el cablecito bien adherido, ¿verdad?, a la piel del bebé para que registre en forma fidedigna entonces la temperatura cutánea que el niño mantiene, ¿ya? Este es un niño, bueno, una foto un poco antigua, ¿sí?, que está conectado a ventilador mecánico. Ahí ustedes ven que el niño está intubado, ¿verdad?, que tiene dos vías venosas en ambos, ¿verdad?, tres vías acá tienen la extremidad, también tiene un paciente, ¿cierto?, de cuidado intensivo, ¿ya? Entonces, es importante evaluar en conjunto la temperatura de la piel del niño y la cantidad de energía requerida. Entonces, es fundamental el control igual de la temperatura axilar del bebé en forma regular de acuerdo a la evaluación que nosotros hagamos. Cubiertas protectoras plásticas, clínicamente se ha demostrado que cubrir al niño con un cobertor plástico fino, transparente, flexible, reduce las pérdidas insensibles, las pérdidas por convección y las demandas de energía radiante. Así que también este es un niño que apenas se ve, ¿verdad?, el bebé, no se ve mucho, también un paciente que está intubado, que está como bien arropado además, se fijan que está como bien protegido probablemente porque estaba con alteración de su termorregulación. También se usan las cubiertas protectoras plásticas cuando nacen recién nacidos muy prematuros, los gorritos en la sala de parto los envuelven en una manta, ¿verdad?, plástica para evitar entonces la pérdida de calor mientras se realizan los procedimientos y el traslado a la unidad. Los gorritos, la pérdida de calor a través de la cabeza es importante, ¿verdad?, y se puede reducir entonces mediante la colocación de gorro de un material, tiene que ser un material de algodón, sí. La ropa, ¿cierto?, vestir ligeramente al niño también va a disminuir la pérdida de calor y los efectos de fluctuación de la temperatura ambiental cuando la situación clínica lo permita. O sea, el niño tiene que estar estable, ¿verdad?, para poder vestirlo. Un paciente que está hemodinámicamente inestable no lo puede tener vestido con ropa porque si no, no lo voy a poder observar adecuadamente. Y lo otro, que también lo habíamos conversado, es que las alarmas tienen que estar activadas del sistema de monitorización porque el paciente que está en una incubadora, que está vestido, que la incubadora está tapada, tiene que estar bien monitorizado. Si no, sería un riesgo, ¿verdad?, tener al niño tan tapado si no tenemos una forma de verificar si el paciente tiene alguna alteración. Entonces, mantener la observación directa y continua y fijarse que los monitores estén activados, las alarmas, con los valores que corresponden a un recién nacido. Bueno, la hipotermia, se me fue la anterior, ya. La hipotermia, entonces, vamos a considerar, entonces, como rango normal, dijimos axilar, 36.5 hasta 37 grados. Hipotermia leve, de 36 a 36.4, moderada de 32 a 35.9, y grave, menos de 32 grados Celsius. Que puede ocurrir, ¿verdad?, cuando hay pacientes que nacen a veces y requieren muchas maniobras de reanimación y el niño se enfría producto de los procedimientos. Entonces, siempre hay que preocuparse de eso. Hay una sola situación en la cual se utiliza la hipotermia como forma terapéutica, que lo vamos a ver en una próxima clase, que tiene que ver con el tratamiento de los niños que han sufrido una hipoxia severa al nacer. Ya, esos niños que nacen muy asfixiados se pueden someter a hipotermia, pero es una hipotermia que tiene algunas indicaciones, ¿verdad?, de inclusión. Ya, hay pacientes, por ejemplo, un prematuro, yo no le puedo colocar tratamiento de hipotermia, si ha tenido una hipoxia, ¿ya? Depende de las condiciones clínicas del paciente y existen unos criterios de inclusión, pero que se ha visto que la hipotermia también, en alguna medida, tiene efecto protector sobre el sistema nervioso central. Ustedes han escuchado a la gente que a veces se cae a las piscinas y las piscinas con agua helada, fría. Eso también tiene un mecanismo, ¿verdad?, protector frente a la hipoxia que sufre el paciente, porque baja el metabolismo al mínimo, entonces disminuye el requerimiento de oxígeno. En fin, pero son situaciones puntuales. Pero por lo general, a nosotros todos los recién nacidos tenemos que mantenerlo en estos rangos que ya mencionamos. Cuanto más baja la temperatura, más graves son las consecuencias que puede ocasionar entonces la vasoconstricción como respuesta al frío. Lo vimos, ¿no es cierto? Distrés respiratorio, acidosis, hipoglicemia, enterocolitis necrotizante, etc. Me pregunta Sebastián, dice, profesor, ¿podría inducir al estado de coma? ¿Tú te refieres a la hipotermia? Que la hipotermia puede... Claro, o sea, en el fondo se hace como un... ¿Al industrial? ¿Al estado de coma? ¿Al industrial? Esa parte no la entendí. Bueno, pero en todo caso, sí, claro, el frío tiene una... O sea, la hipotermia, el bajar la temperatura corporal así a una situación muy, muy baja. Nosotros, por ejemplo, estos niños asfixiados, pero tienen que ser niños de término, ¿verdad? Que tienen que reunir ciertas características, porque como tiene consecuencias, ¿verdad? La hipotermia también por la vasoconstricción se asocia con las necrosis celulares, entonces se puede producir situaciones graves del niño. Entonces, se hace mediante el uso de una máquina especial para someter al niño, sí, al inducir al... Claro, entonces se induce la hipotermia como efecto protector y eso además, protector cerebral, pero eso además es por una cantidad determinada de horas, ¿ya? Hasta 72 horas tiene que ser en un periodo también que corresponda, porque después ya no tiene efecto, o sea, tiene que ser antes de las seis horas de producir un evento hipóxico, o sea, tiene una serie de indicaciones que después las vamos a ver. Bueno, entonces dijimos que la hipotermia, aquí en este cuadrito resume un poco todos los efectos que tiene, ¿verdad? Aumenta el consumo de oxígeno, va a producir hipoxia, la hipoxia, va a producir disminución del pH, ¿verdad? Acidosis, va a aumentar el consumo de glucosa, el niño va a utilizar los mecanismos de liberación, ¿cierto? del metabolismo anaeróbico y eso también, por un lado, va a aumentar la acidosis, por otro lado, puede provocar hipoglicemia, ¿ya? También va a producir alteración a nivel del surfactante, va a desplazar el surfactante, va a producir un colapso al violar y probablemente se puede incluso reabrir la circulación fetal, ¿verdad? Alterando entonces la oxigenación del paciente. Un niño que sufre hipotermia, a veces un niño puede llegar con un cuadro de distrés respiratorio con mucho quejido, uno le toma la temperatura y el niño está frío y a veces esa 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 signología respiratoria puede corresponder nada más que a un problema de termorregulación. El problema es que si nosotros no no lo revertimos, ¿verdad? No lo ayudamos a establecer entonces sus rangos normales de temperatura, sí puede tener consecuencias importantes. Bueno, ya lo dijimos, la hipoglicemia, la acidosis metabólica, mayor consumo de oxígeno, menor crecimiento, por aumento de la tasa metabólica que va a hacer el niño, en el caso del niño que tiene algunos mecanismos como el niño de término, ¿verdad? Expuesto al frío que va a utilizar la grasa parda, va a haber un aumento entonces de este metabolismo, también se pueden producir situaciones de apnea que el niño deje de respirar y eso le provoque una disminución del aporte de oxígeno a nivel cerebral, ¿verdad? Se va a observar entonces con extremidades y tórax frío también puede haber una intolerancia alimentaria debido a la disminución de la motilidad intestinal por el riesgo de la enterocolitis necrotizante que dijimos que era nada más que por hipoperfusión de los tejidos, ¿verdad? esplácnicos y por vasoconstricción básicamente que va a disminuir entonces la entrega de oxígeno a nivel digestivo y eso lo puede predisponer a una enterocolitis la coloración de la piel que se pone ¿verdad? marmoria también el niño puede estar irritable inicialmente pero todos los mecanismos ¿verdad? también se agotan y el niño también puede producir que esté muy decaído hipoactivo y eso también lo predisponga a presentar estos cuadros de apnea letargo ¿verdad? bueno la hipertermia que dijimos que también es tan peligrosa como la hipotermia es cuando la temperatura axilar sube por sobre 37,5 grados ya sobre 37,5 nosotros consideramos fiebre ya pero la fiebre como les dije no necesariamente es un signo de infección ya también puede ser nada más que una situación de mala termorregulación porque nosotros le aportamos demasiado calor abrigamos mucho al bebé etcétera ya manifestaciones clínicas tenemos la taquicardia ¿verdad? aumento de la frecuencia cardíaca aumento de la frecuencia respiratoria algún grado de deshidratación en el niño más grande porque dijimos que los niños más pequeñitos no tienen la posibilidad de sudar ¿verdad? perder agua a través de la piel intolerancia alimentaria hipoactividad llanto débil o irritabilidad también apneas acidosis bueno ¿cómo evitamos entonces la hipertermia inducida por cuidados de enfermería? confirmando la temperatura siempre de la incubadora que sea adecuada al niño y a su condición ¿verdad? su situación cuando vamos cuando hacemos el control de los signos vitales y todas estas actividades que yo les mencioné anteriormente uno antes de iniciar el control mira el equipo primero miramos cuánta temperatura le estamos aportando a la incubadora ¿ya? y después entonces iniciamos el control del paciente situar la temperatura en rangos de termoneutralidad ¿verdad? si se está utilizando el modo control de temperatura cervo de piel ¿verdad? el control automático confirmar que el sensor no se haya desplazado de su sitio confirmar que no tiene un foco de calor radiante adicional ya que le esté provocando mayor calor del que el niño requiere si el niño está en su nidito cierto vestido desvestirlo o sacarlo del nido en el caso de que presente una hipertermia si es posible aumentar las pérdidas de calor por convección abrir alguna de las puertas de la incubadora no modificar la temperatura de los gases inspirados aquí sí por ejemplo si un niño tiene aumento de su temperatura corporal y está recibiendo algún tipo de gas oxígeno ya sea dentro de la incubadora o por ejemplo en un halo o con un ventilador mecánico no hay que apagar el calefactor de los gases ¿ya? porque de esa manera no lo vamos a ayudar ¿ya? porque ahí sí le va a provocar algún trastorno a nivel respiratorio ¿ya? no mojar al recién nacido excepcionalmente podría hacerse en el recién nacido de término si el niño es más grande pero no en uno de pretérmino porque si no si lo hacemos bruscamente también se puede producir un descenso de la temperatura y eso también es no es adecuado ¿ya? siempre hay que hacerlo en forma gradual la mantención del ambiente térmico neutral óptimo es un aspecto fundamental en el cuidado neonatal el equipo de salud neonatal debe conocer las variables que inciden en el proceso de termorregulación y hacer uso adecuado también de la tecnología disponible la recuperación del paciente hipotérmico precisa de una vigilancia y un control estricto por existir el riesgo de la hipertermia ya sea un niño que llega muy frío no hay que tratar de que en una hora cierto el niño vuelva a tener la temperatura que le corresponde siempre hay que hacerlo gradualmente ¿ya? la hipotermia es mala pero la hipertermia es peor especialmente en el niño con hipoxia con isquemia antes o después de nacer ¿ya? en condiciones de termoneutralidad se puede ayudar a reducir entonces la morbid mortalidad neonatal ¿ya? esto lo dice cierto la UNICEF de acuerdo a la evidencia existente entonces estas serían las conclusiones en relación a la termorregulación no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ¿ya? ¿sí?